Muy buenos días a los valientes de la mañana. Quería agradecer, primero y principal, a Presid, la posibilidad que me da de contarles hoy a ustedes este trabajo, este ensayo que hicimos en nuestra experimental. Y bueno, y a ustedes por estar acá tan temprano e interesados por este tema. Bueno, les voy a contar una experiencia, una serie de ensayos que hicimos en la experimental de Linta Corrientes que denominamos pastoreo de alto impacto y que consiste en una alternativa en el manejo del material muerto seco en pie que es un problema en el noreste de la Argentina y particularmente en algunas zonas de la provincia de Corrientes. Y elegimos estudiar pastizales porque los pastizales son el bioma más importante de la superficie terrestre ocupan más o menos el 40% de la superficie de la tierra, el 75% de la Argentina está cubierto de alguna o de otra forma por pastizales y en el mundo representa más o menos 60 millones de kilómetros cuadrados. Y todos tienen una característica en común, están dominados por pastos, están dominados por gramíneas, proveen forraje para el ganado, distintos tipos de ganado, vacuno, ovino, de distintos tipos, están sometidos a diferentes manejos, se usan de distinta manera, con fuego, sin fuego, con desmalezada, sin desmalezada, etc. Pero todos tienen esa característica en común, están cubiertas o dominadas por pastos y proveen servicios ecosistémicos. Entre los servicios ecosistémicos tienen la capacidad de filtrar agua, proveer agua limpia, también son reservorios de carbono en el suelo y son un pool de conservación de diversidad biológica. Por eso es importante conservarlos y manejarlos de manera sustentable. En ese sentido, en la provincia de Corrientes, Corrientes es muy importante, como ustedes saben, zona de cría muy importante de la República Argentina, se produce más o menos un millón de terneros por año, en la provincia de Corrientes, y nuestros pastizales en nuestra provincia ocupan más del 50% de la superficie de la provincia, 52% para ser exactos está cubierto por pastizales en la provincia. Tenemos cultivos, que son las partes blancas, básicamente está dominado por arroz, cítricos, pero representa no más de 150.000 hectáreas en total. Los pastizales, que representan 4 millones y medio de hectáreas. Después tenemos humedales, estos del Iberá. Los humedales representan más o menos 1.800.000 hectáreas en toda la provincia. Y bosques cultivados, que son estos colores de oscuro, y que están avanzando muchísimo en los últimos tiempos, y representan más o menos 500.000 hectáreas. Y después tenemos, bueno, los cuerpos de agua, que son la Laguna Luna, la Laguna Iberá, el río Paraná, el río Uruguay, el embalse de Chaciretán. Y, bueno, nuestro ensayo lo hicimos acá, cerca al sur de la ciudad de Corrientes, en la estación experimental del Iberá. Pero, bueno, son muy importantes nuestros pastizales. Y, ¿cuál es el problema con nuestros pastizales? ¿O cuál es la bendición? Nosotros tenemos una altísima productividad primaria estival. Durante el verano se produce gran cantidad de material. Y ese material, por la baja carga que tenemos, no se llega a consumir del todo. La productividad en el invierno es baja, porque tenemos un gran componente de esas plantas C4. Esas plantas C4 necesitan mucha luz y temperatura para crecer. En el invierno no crecen. Entonces, a medida que van pasando las distintas estaciones, ese material que estaba verde, fresco y disponible para los animales, se va decayendo, va muriendo. Llegamos a una situación en el invierno, como ahora, con estas heladas tan fuertes, que tenemos una gran cantidad de material muerto seco en pie, de muy bajo valor, y una proporción relativamente baja de gramíneas de tipo C3. Entonces, lógicamente, los productores ajustan la carga, con un manejo tradicional y de pastoreo continuo, ajustan la carga a la productividad del invierno. Entonces, en general en la provincia, y sobre todo en los departamentos del norte, tenemos cargas relativamente bajas, que hacen que el problema se vaya agravando año a año, se va acumulando ese material muerto seco en pie, año a año, a año a año. Nuestra carga está más o menos entre 0,6, el promedio en la provincia, entre 0,6 y 0,7, equivalente a vaca por hectáreo. Y entonces, todos nuestros pastizales tienen una elevada proporción de ese material muerto seco en pie, lo que nos indica, nos muestra, que en realidad es ineficiente, o sea, se produce mucho y no se llega a consumir, y por ende no se llega a transformar en ternero, no se llega a transformar en carne. Bueno, como les decía, los animales consumen menos. Nuestros pastizales, a veces, muchas veces, sobre todo en el norte de la provincia, tienen esta característica, o sea, es un mar de material muerto seco en pie, donde los animales apenas se ven, están la mayor parte del tiempo caminando, buscando comer algo del material verde, entonces la productividad de esos animales es baja. Y muchas veces consumen ese esforraje de baja calidad, baja digestibilidad, baja energía, y nuestros animales muchas veces tienen, se ven de esta manera. Son animales, no hace falta muchas palabras para explicar el estado de estos animales, la condición de estos animales. Entonces, ese es nuestro gran problema. Tenemos ese cúmulo de material muerto seco en pie que se acumula año, 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 año. Entonces, nuestros pastizales muchas veces se ven de esta manera. Por supuesto, hay alternativas para manejar ese material muerto seco en pie. La más fácil, la más, la que hace, o sea, interesante, linda, al productor le gusta mandar a alguien, bueno, vayan, quemen. Entonces, eso se quema. Una vez, cada tanto, una vez por año, se quema el pastizal, con algunas consecuencias no tan lindas, ¿no? A veces te quema un poste, te quema un alambrado. Hace dos o tres años incluso hubo casos de gente que se murió porque respiró monóxido de carbono, y eso saben ustedes que no es bueno para la salud, cuando se murió una persona. Y el potencial riesgo también que tiene de que se escape el fuego. El fuego es bien manejado. Las quemas te explicas, son interesantes, una herramienta muy interesante de manejo, pero si se te escapa, te puede llegar a quemar una forestación. Por ejemplo, corriente de la primera provincia forestal hoy, con especies forestales cultivadas. Hay otras alternativas. Bueno, no usemos fuego, podemos usar desmalezadora. También, ¿cierto? Se usa desmalezadora. Ahora, ¿cuál es el problema con la desmalezadora? Primero, es más caro. No siempre esta técnica es carbono neutral, porque el mismo carbono que se fijó en el pacto uno lo está quemando, lo está tirando al atmósfero. Es carbono neutral. En este caso ya estamos tirando algo de combustible, o sea, algo de carbono fósil a la atmósfera, por el hecho de que está funcionando la desmalezadora. Y bueno, los resultados son interesantes. O sea, tenemos pasto verde que crece nuevamente, pero el problema a la larga vuelve. A la larga vuelve, tenemos el mismo problema, material muerto, seco, acumulado en pie, y con la restricción de que últimamente, en los últimos años, el fuego fue restringido. Por leyes nacionales, de presupuestos mínimos, y por leyes provinciales. No está totalmente prohibido, sino que está limitado el uso del fuego. Hay que presentar una serie de permisos para poder quemar. Y siempre la utilidad de la aplicación está, te puede dar o no el permiso. Entonces, a veces, vos querés quemar, y bueno, por condiciones climáticas te dicen, no, hoy no podés quemar. Sumado, bueno, a todos los riesgos que implica, que hablamos ya anteriormente. Y el uso de implementos, aparte de que no es carbono neutral del todo, a veces no es posible. Tenemos nosotros suelos con características ácuicas, que hacen que gran parte del año estén con algún exceso de agua. Entonces, muchas veces no podemos aplicar ni siquiera una desmalezadora. Entonces, ¿qué podemos hacer para...? ¿Qué otra herramienta tenemos para eliminar ese material muerto, seco, y con pie? Entonces, nos basamos en una teoría que algunos habrán escuchado en el último tiempo, hubo bastante, se conversó bastante de esto, que es el efecto manada, que está propuesto dentro de lo que es la teoría del manejo holístico, de Alan Sabon. Tiene detractores, tiene gente que critica, gente que está a favor, pero la teoría es muy interesante porque dice, bueno, hay que contemplar el sistema holísticamente, con todo, planeándose un objetivo, aplicando una herramienta, evaluando qué pasó, y en función a eso, volver hacia atrás, o cambiar la herramienta, muy interesante la teoría de Alan Sabori. Nosotros tomamos una sola partecita de esa teoría, que es el efecto manada. En esa teoría, Alan Sabori dice que el efecto manada consiste en usar grandes cantidades de animales para que pasen por encima del pastizal, aplasten todo el material muerto, seco, pie, y eso rejuvenece el pastizal y, bueno, los efectos los vamos a evaluar ahora. Les voy a mostrar ahora cuál fue el resultado nuestro de aplicar ese efecto manada que propone Sabori. Entonces, nosotros lo que hicimos, tomamos grandes cantidades, la parte metodológica, no voy a entrar mucho en detalle, si alguien tiene interés, lo podemos conversar después, pero créanme que tomamos grandes cantidades de animales, aplastamos todo el material muerto, seco, pie, y entonces pasamos de tener un pastizal que se veía de esta manera, con animales perdidos en el pastizal, a tener esta condición. Hicimos prácticamente un efecto de labranza en ese pastizal correntino, que a veces, el pastizal prístino puede llegar a tener un metro cincuenta, las cañas florales hasta un metro ochenta de alto. Entonces, aplastamos todo el material, lo hicimos de goma el pastizal. Y lo que les voy a mostrar ahora es cuáles son los efectos de aplicar ese efecto manada en distintas épocas del año, porque suponíamos que no debía ser lo mismo el efecto en la biomasa que se produce después del impacto, si uno lo aplica en invierno, en primavera, en verano o en otoño. Y lo mismo, evaluamos qué pasaba con el suelo del pastizal. Porque, como vieron ustedes, ahí se produjo prácticamente, parecía bombardeado el campo. Pero bueno, teníamos en mente la teoría del efecto manada que propone Alan Sabore. Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles ahora es un gráfico donde en el eje de la I va a aparecer la biomasa total. La total, ¿eh? No discrimino entre verde ni seca, nada. Es la biomasa total del pastizal. En el testigo, o sea, el pastizal sometido a pastoreo continuo, tradicional, sin ningún tipo de manejo, nosotros tenemos este comportamiento. Esto está en toneladas por hectáreas. Este es el comportamiento de nuestro pastizal natural. En invierno crece poco, casi nada, tiene un montón de material acumulado, empieza a crecer en la primavera, tiene unos picos en verano, y ese ciclo se repite todos los años. Este es un comportamiento estándar del campo natural. Cuando aplicamos el pastoreo de alto impacto en el invierno, reducimos esta cantidad de biomasa y el pastizal se va recuperando. Se recupera, a veces sube, a veces baja, pues nunca llegamos a la cantidad total de biomasa que tenía el testigo, sin tratar, primero. Cuando hacemos el impacto, luego, en primavera, también bajamos esa gran cantidad de material muerto, material en realidad es mezclado, muerto y verde, hacemos de goma el pastizal, también con suba y baja, sube, a veces sube más, a veces sube menos, pero nunca llegamos a la cantidad total que tiene el testigo. Lo mismo cuando hacemos el impacto en verano, no llegamos a la cantidad que tiene, la cantidad total que tiene el testigo. Y lo mismo en el otoño, con alguna diferencia. Fíjense que cuando hacemos el impacto en el otoño, no llegamos ni siquiera a la mitad de la biomasa total acumulada en el testigo. Entonces, lo primero que me dicen los productores, me dicen, pero esto no es bueno porque tengo la mitad, tengo mucho menos biomasa que le doy de comer a mis animales. O sea, este efecto no es bueno. Lo primero que me dicen es no es bueno. ¿Por qué? Porque la biomasa total fue significativamente menor cuando aplicó el pastoreo de alto impacto. Pero, si yo discrimino, acá tengo el mismo gráfico, un gráfico parecido, discrimino, y esto es meses después del impacto, y esto es biomasa. Ahora, la biomasa acá ya no es total. Yo grafico biomasa total por un lado y biomasa muerta, seca en pie. Y en el medio tengo la verde. Y hago la diferencia entre la total y la muerta, tengo la verde. Cuando hago el pastoreo de alto impacto en invierno, tengo esta gráfica comparada con la misma manera. Fíjense, biomasa total en el testigo y biomasa muerta en el testigo. La diferencia es la biomasa verde. Ahí me doy cuenta rápidamente que es lo que se genera después del pastoreo de alto impacto en invierno que es más biomasa verde. O sea, tengo menos total, pero más verde. Y más verde significa de mejor calidad, más nutritiva, más fácilmente accesible porque el material muerto se conviene, aparte de no ser nutritivo, impide pastoreo. O sea, es una barrera para el animal. La proporción de material verde producida, la proporción, o sea, el porcentaje de material verde producida luego del pastoreo de alto impacto en invierno fue siempre significativamente mayor comparada con el testigo. Producimos mucha más biomasa verde. Biomasa verde nutritiva, mejor, más palatable, el animal llega más fácil con la lengua. En el invierno, el mismo gráfico. Producimos material verde comparado con el testigo. Ahora acá ya ven que no es tan así. Casi, casi es la misma cantidad en total de biomasa verde. Pero, ¿qué pasa? La biomasa seca la reducimos muchísimo. Entonces, igual, de todas maneras, eliminamos mucha muerta, mucha biomasa verde y dejamos disponible. Tiene que pasar algunos meses, hasta a partir del segundo mes recién se empieza a producir. Pero, justo le agarra la temperatura, buena temperatura, primavera, verana y se va. El pastizaje. La proporción, o sea, el porcentaje de biomasa verde casi siempre también fue significativamente mayor comparada con el testigo. Ahora bien, en verano, fíjense que en verano el efecto se logra básicamente en reducción de material muerto, pero la proporción pero la proporción de material verde no siempre es tan clara. O sea, que yo diría que el pastoreo de alto impacto en el verano hasta ahí nomás. O sea, no produce un efecto demasiado importante para producir material verde. Porque fíjense que acá casi siempre en el pastizal testigo sin tratar la biomasa verde es mayor que en el que fue tratado con el pastoreo de alto impacto. En otoño, sin embargo, fíjense, ahí, acuérdense que otoño fue el momento en el que obtenemos la menor biomasa total cuando hacemos el pastoreo de alto impacto, ese bombardeo del pastizal con animales, en otoño obtenemos esto. Comparado con el testigo tenemos muchísima menos biomasa total, tenemos menos biomasa seca, muerta, pero la biomasa verde es siempre, casi siempre más baja. Le toma casi un año al pastizal recuperarse. Traten de memorizar o de mantener eso en la mente. El pastoreo de alto impacto, ese gran impacto pisoteo se hace en otoño y el pastizal sufre y tardan casi un año en recuperarse. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole de goma justo en el momento en que entra en el invierno bajas temperaturas, baja radiación, por más que eliminamos el sombreado que ejerce el pastizal el material muerto a su vez sombrea lo que está abajo entonces hace que el pasto en general no crezca. Por más que eliminamos el material muerto las bajas temperaturas hacen que tarde casi un año el pastizal en recuperarse. Después le voy a contar por qué hago énfasis en eso. Recién al final entre los 9, 10, 12 meses después del impacto la cantidad de material verde producida significativamente mayor comparada con el testigo. Ahora voy a cambiar un poquito el foco. Vimos lo que pasa con el material total y los pools de material verde. Y ahora voy a mostrarles qué pasa con el suelo. Evaluamos también, les voy a mostrar poquitos valores más, no quiero entrar demasiado en detalle. Les quiero mostrar, nosotros tomamos el valor de densidad aparente. La densidad aparente es una medida de la compactación del suelo. Entonces yo lo primero que dije es, ah, esto, este movimiento del suelo seguramente va a compactar todo, va a ser... Y no, la verdad que mi hipótesis no era correcta. El pastoreo de Artifacto no produjo ni una mejora ni un empeoramiento de la densidad aparente. Yo esperaba un empeoramiento, después también pensé, digo, esto tiene que mejorar porque le estoy metiendo materia orgánica adentro, debería mejorar la densidad aparente. Bueno, no, lo que también es bueno, o sea, no estamos mejorando la densidad aparente, pero tampoco la estamos desmejorando con este pastoreado de Artifacto. O sea, cuando medimos nosotros la densidad aparente un mes después de aplicado el tratamiento y nueve meses después de aplicado el tratamiento, las diferencias no son significativas. estadísticamente, no hay diferencia en la densidad aparente. Ahora, cuando evaluamos la materia orgánica, si pasamos de tener 1,8% de materia orgánica en el testigo sin tratar, pasamos a 2,23, 2,7, o sea, estos valores, 2,23, 2,07, son significativamente más altos que en el testigo. O sea, que este sistema de pisotear, los animales también comen, algo comen, durante el impacto ese nosotros le hacemos comer un poquito, después se le hace pisotear, ya les voy a mostrar el video, algo comen, o sea que evidentemente una proporción importante de la materia orgánica se incorporó al suelo y por eso incrementó la cantidad de materia orgánica. El nitrógeno del suelo también se incorporó, supongo yo, estoy casi seguro que es por el efecto combinado de de bosteo, pisoteo, urinación, imagínense, nosotros trabajamos en media hectárea con 75 animales para hacer ese pisoteo, o sea, el equivalente a 150 animales por hectárea, para hacer ese pisoteo, todos esos animales bosteando, orinando y mezclando todo eso que incrementa la cantidad de nitrógeno, nosotros somos deficientes en nitrógeno en aquella zona y las plantas C4 y las gramíneas responden muy bien al nitrógeno, o sea que esto es un efecto positivo, que aumenta el nitrógeno en el suelo y el pH si disminuyó un poco una cosa a tener en cuenta, o sea, fue significativamente más bajo el pH, creo yo que justamente también de la mano con todo este efecto de fertilización que hacen los animales al pisoteo. Para ir terminando esta charla yo traté de hacerlo lo más simple, sencilla, no pasarme de los 20 minutos, quería mostrarles algo en relación a la escena que yo veo este ensayo que hicimos de pastoreo de alto impacto nos permitió identificar por la mejor época para aplicar el alto impacto si yo quiero tener más material verde. Sabemos que descubrimos, comprobamos científicamente que el invierno es la mejor época. Pero también encontramos otra cosa que el otoño es la peor época. Si ustedes se acuerdan, hace este otoño en corriente nosotros tuvimos excesos hídricos tremendos, tremendo excesos hídricos que hizo que pasemos de tener 60% de nuestra tierra sin agua a tener el 60% de nuestra tierra cubierta con agua. Lo que hizo un pastoreo de alto impacto forzoso en otoño. O sea, se concentró mucha de la sierra en menos superficie y tuvimos situación, esta saqué una foto al costado de la ruta, tuvimos esta situación de pastoreo de alto impacto en gran parte de nuestra provincia, sobre todo en el noroeste que fue donde nosotros hicimos los ensayos. Entonces, pasamos de tener esta situación de 60% de tierra sin exceso hídrico a 60% con exceso hídrico. Eso va a repercutir seguramente en la, y acuérdense, el efecto de aplicar pastoreo de alto impacto en otoño duraba hasta un año. Entonces, nuestros pastoreales correntinos van a estar comprometidos, la producción de nuestros pastoreales va a estar comprometida por lo menos hasta el año siguiente. Y eso no es menor pensando que Corrientes produce, como dije al principio, entre 1 a 1,3 millones de terneros por año que algunos quedan en la provincia y otros se importan a otras zonas de la Argentina. Así que, para ir cerrando, le termino diciendo que, bueno, el pastoreado de alto impacto es una alternativa que permite reducir el material muerto se confía. Una alternativa al fuego, el fuego, dijimos, es una herramienta que es interesante, se usa, es carbono neutral, pero tiene algunos riesgos. Puede prender fuego a las forestaciones, se nos puede escapar, puede destruir alambrados y puede ser peligroso. El pastoreado de alto impacto contribuye a mejorar la disponibilidad del forraje verde, ese efecto se prolonga por varios meses y los mejores resultados tuvimos con el pastoreado en invierno, en otoño, sin embargo, se reduce la disponibilidad, imagínense, le hacemos ese tremendo disturbio al pastizar justo cuando está entrando en el invierno que es cuando no crece y aparentemente los resultados de estos preliminares que hemos tenido en el suelo, el pastoreado de alto impacto no estaría produciendo efectos negativos sobre el suelo. Yo traté de rescatar los efectos más importantes, medimos varias cosas, traté de rescatar lo más importante en esta presentación. Con esto, quería cerrar agradeciendo a ustedes, agradeciendo a la gran cantidad de gente que hay acá, bueno, abierto a las preguntas y bueno, agradeciendo este proyecto pues gracias a un montón de gente, un montón de instituciones que bueno, están citadas en este slide. Y para, mientras está la ronda de preguntas les voy a dejar un videito para mostrarles cómo fue este experimento que hicimos de pastoreado de alto impacto, cómo el pastizal, este es nuestro pastizal, cristino, así se ve, a veces un poquito más verde, a veces menos verde, depende de la época, en viernes es así y en verano un poquito más verde, pero manejaba, es así, bueno, así hicimos ingresar a nuestros animales que prácticamente se perdían, no se lo veían, hacíamos parcelas de media hectárea para hacer este ensayo, sobre 24 hectáreas, y bueno, fíjense, casi se pierden los animales. Y con, no sé, fíjense, la mansedumbre, son animales criollos, que usamos para hacer este alto impacto y eran chicas y colegas, ingenieras que estaban manejando los animales para que hagan ese efecto de incorporación, de pisoteo, de aplaste del material muerto, seco, se los hacía caminar incluso con cinta peligro, fíjense que ni siquiera es alambrado eléctrico, una cinta, una vez que se ha posturado los animales, eso era fácil, me imagino que esto no se hace a grandes salas, yo sé que hay alguna experiencia en la cocina que manejan y aplican algunos conceptos de manejo lítico, pero me imagino que si lo pudieron hacer chicas sin hacer una intersección, yo también lo hacía, pero si lo hacíamos nosotros de a pie, un gaucho con caballos tranquilamente puede manejar rodeos y ajustar el pastizal con mínimo riesgo para una colestación, por ejemplo, de unidad. Bueno, eso es todo, ahí después viene alguna foto de cómo quedaba el pastizal. Muchas gracias. Bueno, muy bien. A ver si hay alguna pregunta. Ahí ya tenés una. Yo mientras tanto te pregunto si hay algún efecto sobre la diversidad de las especies que había, si alguna después predomina. Muchas gracias. Nuestro pastizal están dominados por, tienen una diversidad muy alta, están dominados por gramíneas, como dije anteriormente. Y también hicimos estudios de diversidad vegetal y no vimos efectos negativos. El pastizal tiene una capacidad de resiliencia espectacular. Hicimos un estudio probando y viendo a distintos tiempos después de realizado el impacto y pasado un año del impacto no hubo ninguna diferencia significativa en la composición ni en la cantidad de especies ni en los índices de diversidad más conocidos de Simps o de Shannon. O sea, no perdimos especies ni si fueron, ni los índices de diversidad fueron afectados. O sea que, esto no está presentado acá, pero tenemos esos resultados que no hay efectos negativos en la diversidad de especies. Por más que ustedes vieron, parecía bombardeado el campo, tiene una capacidad de resiliencia fenomenal el pastizal. Sí, por ahí no sé si no lo entendí o hace bien la pregunta. ¿Qué tan necesario es que el suelo esté húmedo? Porque por ahí en invierno en los pastizales naturales tenemos sequía por lo normal. Entonces quiero ver si con el pasto seco, el suelo seco, seco, el efecto que se logra es el mismo o habría que depender de un poco de humedad para que se entierre el material. Es buena, muy buena la pregunta. Nuestros pastizales en la zona en la que nosotros lo probamos, como dije, muchos son de régimen ácrico. La mayor parte del tiempo estaba húmedo. Seguramente, el efecto igual uno lo logra con pasto, con el pastizal seco uno logra aplastar el material, pero la incorporación es mucho mayor y yo creo que gran parte de ese efecto negativo que tuvimos en el otoño es porque el pastizal estaba muy húmedo. En otras épocas del año, cuando el pastizal está húmedo pero no de esa manera en la que estaba en el otoño, imagínense en el otoño nosotros tenemos precipitaciones de entre 300, 400 hasta 600 milímetros en todo el otoño, así que está siempre muy muy húmedo el suelo. Así que en las otras épocas del año no estaba tan húmedo pero son suelos, nuestros suelos la mayor, el 90% de los suelos de corrientes tienen rasgos redoximórticos, o sea que son suelos que están con algún contenido de humedad importante la mayor parte del tiempo. Hola, tengo una pregunta, ¿qué carga media tienen los campos de la llave de corrientes? 0,5B por hectárea. 0,5. ¿Y esto lo lográs con cuántos animales proyectados? ¿Vos lo podés llevar a la totalidad de un campo o es para lo hacer en un sector para preparar pasto por una determinada época? ¿Cómo lo planteás dentro del esquema? Muy buena la pregunta. Es cierto que uno nunca tiene tantos animales para tener esta carga tan alta. Entonces lo que hay que hacer es concentrar rodeos de distintas partes del campo y aplicarlo en una determinada zona. Por ejemplo, si yo quiero, yo tengo un problema de que se me acumula material muerto seco en pie y al lado tengo una forestación. No puedo quemar, a lo mejor no puedo aplicar un implemento porque no tengo el implemento, porque yo tengo un campo chico, soy productor no capitalizado, no tengo ni siquiera una desmalezadora, pero tengo animales. Entonces los concentro y los hago caminar y pisotear en el otoño, en el borde, al lado de la forestación porque hago que me evito el uso del fuego, o sea, evito el riesgo de prender fuego al lado de la forestación y evito, hago que el pastizal crezca lento porque en el otoño el efecto perdura hasta un año. Entonces tengo un año justo en el límite con la forestación, por ejemplo. Y la otra es también, si quiero mejorar la productividad en algún potrero, en algún sector, concentro los animales y después los tengo que volver a su potrero normal. Pero es muy difícil por supuesto que concentrar la hacienda, traerla, manejarla, es todo muy difícil. Nosotros lo que hicimos fue la parte científica, probamos que el método sirve, anda, en qué época anda y cuáles son sus efectos. Después la parte práctica en el manejo seguramente no es algo sencillo. En África, por ejemplo, que es donde en Sudáfrica, que es donde se aplica estos conceptos de manejo lístico y manejo del efecto manada. Vos ves los videos que hay en YouTube, yo no los vi personalmente, pero ves los videos que hay gente manejando con una varita a los animales, los concentra y van manejando los rebaños, digamos los rodeos, sin alambrados, ya no tienen alambrados como tenemos nosotros. Entonces lo van manejando y el efecto manada trata de hacer la mímica de lo que eran las grandes concentraciones de bisonte y popó, también esos que vienen, rompen todo, postean, rompen todo y se van. Y ese pasto después viene, alguno habrá escuchado hablar de los grazing lounge, son esos patios de pastoreo que se producen después de, uno aplica un gran efecto de pisoteo y después lo que viene ahí está todo tan fertilizado y tan removido es un pasto verde espectacular que los animales vuelven otra vez a comerse eso, se van, vuelven y cada tanto comen en la naturaleza es así. Y esto lo que trata es de hacer mímica de ese factor natural. Acá hay otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta si tenés resultados o datos de alguna fertilización nitrogenada después del efecto del pisoteo. no, no noté. Pero hay bibliografía internacional que indica, porque, ¿qué pasa? Uno con este pisoteo, con este pastoreo de alto impacto uno logra también bajar la altura del pastizal. Imagínense, ese pasto tan alto pasado son cañas, prácticamente el animal no lo come. Con este pastoreo de alto impacto uno logra que se baje la altura, entonces está mucho más disponible para los animales. Y hay bibliografía internacional de un autor Kromsik que él probó esto que estás preguntando, hizo el alto impacto y fertilizó y vio que la mejor manera de lograr que este efecto perdure en el tiempo que uno mantenga el pastizal bajo, productivo, verde y creciendo activamente es con altos niveles de fertilización. O sea, haces el impacto, fertilizás, entonces el pasto crece rápido pero tenés que volver a ponerle animales y entonces ese efecto se mantiene y lográs bajar la altura del pastizal. Sí, ¿qué tal? Acá. No, te quería preguntar si pudieron medir el estado corporal de las vacas con ese sistema y si pudieron medir el porcentaje de estete o algo de eso. Bueno, este fue un ensayo. Nosotros usamos un rodeo, por supuesto que usamos el mismo rodeo cuando teníamos repeticiones, el mismo rodeo iba pisando, aplastando en distintas repeticiones. Entonces, esos animales del rodeo sufrieron un estrés terrible. ¿Por qué? Porque lo usamos durante 10 días pisoteando las distintas repeticiones, perdieron peso, lógicamente, pero nosotros usamos ese rodeo como herramienta y era lógico que pierda peso. y esto no tengo datos para contestarte, pero si uno tiene un rodeo y lo usa un día con altísima carga para pisotear todo eso y sufre el animal el estrés un día y después se va a pastorear tranquilamente, no debería perder tanto peso. A lo sumo pierde lo que ganaría ese día. Pero en este ensayo sí, nuestros animales quedaron, imagínense, era una vez por mes. yo simplifiqué los resultados mostrando distintas las distintas épocas otoño, primavera, verano, pero el ensayo nuestro consistió en hacerlo todos los meses porque queríamos saber exactamente cuál era el mejor mes. Lo hicimos todos los meses durante dos años con prácticamente el mismo rodeo de los animales terminaron pelotas. Pero bueno, era nuestro ensayo, queríamos, después cambiamos el rodeo porque en algún momento perdieron demasiado peso. ¿Qué tal? Buen día. Le quería consultar porque esto es medio que lo parte del problema de determinar la receptividad acorde al pastizal que tenemos. ¿Cómo usted recomienda o qué sugiere para determinar acorde qué receptividad poner para cada estación del año? Bueno, como bien decís vos, habría que determinar qué receptividad o qué productividad tiene nosotros. lo probamos para un pastizal determinado del noroeste de Corrientes que hoy tiene una receptividad muy baja. Ahora viene la otra parte del ensayo que es probar. Bueno, tenemos varias preguntas todavía. Por ejemplo, ¿qué pasa con el después? ¿Cómo tenemos que manejar el pastizal? Porque si no el problema va a volver a ocurrir como ocurre con el fuego, como ocurre con la desmalezada. Tenemos que ver cuál es la carga óptima para mantener la receptividad y para mantener ese buen estado de pastizal con esa gran proporción de material verde. Tenemos que estudiarlo todavía. Y la otra es ¿con qué frecuencia podemos volver a hacer este alto impacto? Porque el fuego la gente usa una o dos veces por año, a veces, a veces una vez cada dos o tres años y esto es lo mismo, nosotros no sabemos. O sea, hoy aplicando el alto impacto una vez al año esos son los resultados. Pero ¿qué pasa si yo lo aplico dos veces? ¿Qué pasa si lo aplico tres veces? ¿Qué pasa si salteo un año? Son un montón de preguntas que nosotros todavía no hemos respondido. Está bien. Y otra pregunta. En cuanto a la receptividad o determinar la carga animal acorde para cada estación, ¿usted recomienda o tiene cierto criterio para determinar esa carga y en determinada estación del año? y la receptividad tiene que estar acorde a la oferta corrajera. Bien, pero usted para manejar rodeo en Pastizal Natural determina en qué estación del año, ¿siempre en otoño? ¿O en invierno mejor dicho? El productor generalmente ajusta a la productividad del invierno porque si no se ajusta a la productividad del verano en el invierno se queda sin pasto. ¿Y ahí no hay chances para o pasar reserva forrajera para el invierno? ¿O utilizar algún medio de suplementación o algo? Sí, seguro. No, eso seguro. De hecho hay. Eso se hace. Eso ya es parte del manejo del campo. Eso se hace. Por supuesto que en nuestra zona pierde bastante calidad el pasto. Es un pasto C4 muy fibroso con mucha lignina que pierde calidad. No son como las praderas los pasticiales de esta zona que probablemente uno pueda reservarlo por más tiempo. Allá pierden calidad. O sea, lo que no se come en el otoño y en el invierno es madera. O sea, para decir algo muy burdo pero pierde calidad de manera terrible. Imagínense, tiene 2, 3% de proteína. Nada. ¿Alguna otra? Una más, dos preguntas más y ya terminaríamos. Una duda que me quedó. Este ensayo se hizo en 24 hectáreas y a razón de 10 días 150 animales por hectárea para lograr el pisoteo. Sí. Nuestros lotes eran de media hectárea. Teníamos 75 animales en ese rodeo. Entonces era el equivalente a 150 animales por hectárea. Ese número en realidad no es tan importante. Lo más importante es que rápidamente la idea nuestra era que en dos a lo sumo tres días aplastemos todo el pastizal. Si nosotros éramos lo suficientemente rápidos en dos días se aplasta todo. El primer día cuando venía el rodeo de otro lado se lo dejaba pastorear un poco que se alimenten y ahí el segundo día sí. Era que caminen, que caminen, que caminen, que lo aplasten. Si vos vías el segundo día que terminabas de aplastar el pastizal lo pasabas a la otra repetición. Entonces la idea nuestra era que no pase demasiado tiempo en las distintas repeticiones porque si no íbamos a tener problemas para analizar después los datos. Por eso también sufrió bastante ese rodeo experimental sufrió bastante mientras lo usamos. Bueno, hacemos la última pregunta si ya tenemos... Sí, si son todas especies perennes o hay algunas anuales. Hay especies anuales, sobre todo en invierno, en primavera también hay algunas especies anuales. Y si es necesario que el lote esté clausurado o con la gran tasa que tiene no hace falta para hacer la técnica. No, los lotes en realidad venían de manejo ganadero tradicional pero no se habían quemado hacía mucho tiempo los lotes donde empezamos el ensayo. lo que quisimos es partir de una situación original, natural de cómo se maneja el pastizal. Hacía mucho tiempo que se usaban con pastoreo continuo de baja carga pero sin quema hacía muchos años y ahí partimos. Por supuesto que la cantidad de material acumulado como ustedes ven eran varias toneladas. Bueno, terminamos acá porque tenemos que dejar el lugar para el próximo taller. Gracias por la exposición y bueno, esperemos que el año que viene nos vengas a seguir contando. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.